Prepárense, hinchas del millonario, para un evento que paralizará el mundo futbolero. Esta tarde, aproximadamente a partir de las 15 horas, se llevará a cabo la esperada entrega del Balón de Oro 2023 en una ceremonia en París, y créannos, esto puede cambiarlo todo. Pero antes de revelar más detalles, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia de su equipo de amores, River Plate. En esta ocasión, el Balón de Oro premiará al mejor futbolista de la temporada, es decir, de mediados de 2022 a mediados de 2023. Y en la carrera por este prestigioso galardón, nos encontramos con un hombre que hace vibrar los corazones riverplatenses, Julián Álvarez. Este joven crack, con tan solo 23 años, se ha destacado tanto en el Manchester City como en la selección argentina. Con 14 títulos en su carrera y un futuro prometedor, se erige como un serio contendiente al premio. Pero no está solo en esta contienda. Cuatro compatriotas suyos, auténticas leyendas del fútbol argentino, también compiten, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano, Dibu Martínez. La competencia es feroz, pero Julián Álvarez ha demostrado su valía en el campo. La decisión recae en 180 periodistas especializados de todo el mundo, quienes consideran el desempeño individual, los rendimientos colectivos y la ética deportiva al elegir al ganador del Balón de Oro. Así que este no es solo un premio de popularidad, es un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio y al talento en el terreno de juego. La entrega del Balón de Oro 2023 se transmitirá en vivo en Argentina a través de TNT Sports y varios otros canales, y el famoso streamer español Ibai Llanos también llevará la ceremonia a su canal de Twitch después de haber adquirido los derechos. Pero antes de cerrar, queremos saber, ¿quién creen que se llevará este codiciado galardón? Esperan que Julián Álvarez haga historia. Déjenos sus opiniones en los comentarios, porque en River Plate, su voz es fundamental. La emoción está en el aire, amigos.